Ahora, si, si, ahora Y aquí grabando Este que yo no lo he hecho Con AC30 vale? Si, pero si haces más pasables No, no No pasa nada, lo que quiero es que AC30 Y ya está Toma, toma Pero le llegué a la parte de la frente Ah, pero yo le he tenido Y ahora me he quedado ¿Aquí ya tenía que ir? Se va a ocupar haciendo la cuchilla Joder ¿No hay que ir? ¿No hay que ir? ¿No hay que ir Right ¿No hay que ir para la derecha? ¿No hay que ir para la derecha? Yo no lo sé. No, ahí. No, no. Le va a entrar a pasar a ver una cosa que atraviesa. Si tiene que pasar. No sé. No sé. Ahora, para ver el bolso. Ahora, el bolso. Vamos a poner esto. Por supuesto, la pista te acabe. Corrala ya para ahí. Es que no es. Vamos a hacer. Debe ir a casa. Ya es que no lo he hecho a la parte. Tenía que ir a la guisada. Gracias. ¿Puedo cogerlo? Sí. ¿Y la cerilla? Allí. Es que pensábamos que no había ningún pesado ahora que quisiera utilizarlo. No, sí. No, no. No, no. Este es el primer pesado. 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 Este es el primer pesado, no lo demás, ¿no? Este es el primer pesado. ¡Oh, 25, tío! ¿23? ¿La que se le cayó? 32. Julián, sí que sale mi papá. Me ha puesto nervioso mi compi. No ha puesto nervioso. Ahora tirá de los tejos. Tú ves que tengo en el pecho. Que ya lo hiciera hecho y que se mantenga abajo. Sí, es su culpa. ¿Puedo empezar a tirar los tejos aquí a este? Sí. ¿Y para abajo? Para abajo. Bueno, me lo ponéis en el punto temporal. Aquí me tiré. Uy, arriba. Abrí grabando. No. Les van a echar de menos nuestros compañeros de piso. Haciendo malabares. Ya ves. ¿Para? ¿Cien? Vale. Muy bien. ¿Cómo es con el pecho? 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 ¿Puedo hacer? ¿Tres? Tres. Tres. Espero que veas más. ¡Muy bien! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tengo que empezar a en algún lugar los rebotes? No, no. ¿Cómo tú qué haces? Pues... ¡Joder! Espera, espera, espera. Pues verlo, amigo, porque este ya vamos más de tiempo. Vale, pasa algo si empiezo así o así. ¿Qué va a hacer? No, no, no. Empieza con uno. Bueno, venga. Es que ya estoy viendo que estamos... Y Claudia nos está matando. Me chura, eh. ¡Ladro! ¿Salió? 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 ¿Seguí? ¿Vamos a seguir? A ver si te cargas a Cristina, eh. ¿Yo? Vale. ¿Yo? ¿No? Vale. Enseguida acabamos, eh. A ver. Ha ido más allá por la... ¡Venga, para ella! ¡Venga, para ella! ¡Venga, para ella! ¡Venga! ¿Se hace tensión? Sí, no te roba ella. Es que mira... ¡Ah, no! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Qué máquina, Cristina! ¡Ahí! ¡Venga, muy bien! ¡Fáltalo de robar! Si, si, pero no se sale un poquito que ya se le vea Si, si, mas, mas Te puedes saber Son 1, 2, 3 Este no va a salir Y el cuarto, el cuarto es el arreglo ¿Verdad? Si, si Te ha dado la mamba Eh Eh ¿Vale, la ropa? Si Es bien Si, es que además ya quema mucho Cuando esta con el bosu, a mi me ha empezado a dar el bosu, o sea, mía ya Espérate, empiezo a dar el rollo Me quedo en el raro Hay 3, 4, 4, hay 3, hay 4 ¿4? Hay 4, hay 4 Ahí esta el normal, el tirando para arriba El por fuera Un beso, Julia. 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 Y luego ya la rueda, la ducha. Pues nada, si quieres hacerlo encima del bosu esos dos. Un beso, Julia. Un beso, Julia. Un beso, la ducha, la ducha, la ducha, la ducha, la ducha. Un beso, la ducha, la ducha, la ducha, la ducha, la ducha. Un beso, la ducha, la ducha, la ducha, la ducha. Un beso, la ducha, 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 la ducha Espérate, de todas formas, así, así. Oh, sí. Oh, sí. ¡Vale! 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 ¡Quieres un lado de aquí! ¡Aquí, qué está! ¡Señor! ¡Señor! ¡Pues ya está, acaba, Pedro! ¡Señor! 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 Pues ya está, acaba, Pedro. ¡Coge tu oso y mete de la ceeta! ¿Vas a utilizar tu alboso, Fernando, o no? No, no, seguro Pedro, cuando sea, coge los dos albosos y los mete en la mano Vale Sí, sí, mete en la mano Y el otro también ¿Qué pasa, policía? Así, así va, y a veces te regalamos hacia la mano No, 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 no Pero que tienes en la cabeza que hay más cosas No, 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 no ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien, una máquina!